Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, espero que estén todos súper súper bien Yo soy Camila Pinto y estoy súper contenta de poder grabar por fin mi primer video para YouTube No se imaginan lo mucho que me ha costado tomar la decisión y atreverme ya a poder mostrarme frente a cámara Llevo por lo menos unos 3 años yo diría intentando hacer esto y no me había atrevido, no me había sentido con la seguridad Pero hoy por fin ya me siento capacitada, preparada y con todo el ánimo y las ganas de hacerlo Así que bienvenidos, gracias por estar acá Desde el día de hoy les voy a abrir las puertas de mi hogar y quiero comenzar a darle vida a este espacio En donde encontrarán distintas cosas como consejos, ya sea de belleza, para ahorrar, de cómo organizarte Do it yourself, tutoriales, retos, vlogs, no sé, hasta recetas de cocina si se me dan las ganas Y muchas otras cositas más que vayan surgiendo en el camino Me quiero presentar un poquito más formal, mi nombre es Camila Pinto Escobedo, tengo 22 años Soy egresada de comunicación audiovisual en la UNIAC de Santiago de Chile Estoy a punto a punto un par de meses ya de ser una titulada y licenciada en comunicación audiovisual Es algo que me gusta desde chica, siempre he estado ligada a las cámaras Pero no en el hecho de modelar y sacarme fotos y todo, sino que desde chica me gusta la fotografía Me gusta estar detrás de cámara, me gusta hacer cosas muy interesantes Me gusta jugar, no sé, desde chica siempre he estado pegada a esto Y es lo que tomé como decisión de hacer para toda mi vida Porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona y creo que es lo que me hace feliz Y que a pesar de de repente estar cansado y decir Pucha, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de hacer algo Por lo menos estoy haciendo lo que me gusta Soy una persona muy feliz en ese sentido Soy una comunicadora de corazón, me gusta demasiado Y creo que eso tengo que ponerlo en marcha Y poder mostrárselo a ustedes, mostrárselo a la gente que quiera verme Cosas que sé hacer, cosas que se me ocurren muchas veces Poder contar historias, poder abrirme al mundo Y ser una comunicadora en todos los sentidos Y es por eso que hoy día estoy aquí Por otro lado, me gustaría que tú, que estás viendo este video También te pudieras presentar ante el resto de los que van a estar aquí Dejando un comentario abajo, diciendo tu nombre, tu edad, qué haces, qué te gusta Entre otros, todo lo que tú quieras decir en verdad Voy a estar feliz de poder leerlo Y bueno, obviamente, si ustedes quieren darme algún consejo De qué es lo que quieren ver en el canal Qué tipo de videos les gustan O cuáles son sus gustos en general Música, pasatiempo, qué quieren estudiar O qué están estudiando, etc Por favor, siéntanse libres Completamente libres de poder hacerlo Prometo tratarlos muy bien Poder responderles sus mensajes Si me dejan algún comentario, leerlos Si es que necesitan algún consejo No hay problema, escríbanme por Instagram Pueden dejarme aquí un comentario Mandarme mensajes Yo voy a estar completamente abierta a leerlos A escucharlos y aconsejarlos si lo necesitan Se vienen cosas muy buenas Muy interesantes Como cosas tan simples como Cómo aprender a posar buenas fotos O sea, para que tu Instagram te vea cada día mejor Cómo editar fotos en simples pasos Consejos de belleza Todo eso vamos a poder hacer en este canal Así que prometo que no se van a aburrir Además de un sinfín de vlogs que voy a ir mostrando Sobre todo, por ejemplo, de las pegas que voy haciendo Así que si te gusta ver contenido como lo que te mencioné anteriormente No olvides suscribirte y darle al botoncito rojo que está aquí abajo Y a la campanita que está al lado Para que no te pierdas ningún video Así YouTube te va a avisar cada vez que yo suba material nuevo Contenido nuevo Y vas a estar completamente atento a todo lo que pasa en esta nueva familia Para terminar este video Y que va a funcionar como la introducción al canal Quisiera mostrarles un poquito de lo que hago En la fotografía, en el video Y vamos a ir a ver unas imágenes que grabé con Jo Galde Una de mis mejores amigas que es bailarina Y aparte maquilla y trabaja en el make-up hace un tiempo ya Y es sequísima Nos fuimos al Happyland En el Mall Place de Gaña en Can Santiago Fuimos a sacar unas fotos Y la idea más que nada era más o menos poder imitar Lo que muestran en Pinterest, en Tumblr Que son fotos donde juegan con las luces neón Con los colores, hacen contraste Obviamente con poses así súper sexy, súper mina Donde la mujer juega un poquito con la sensualidad Y aparte también juega con ese niño interior que todos tenemos Bueno, trabajamos un poco con el tema del peinado De jugar con el pelo, la mirada Los labios bien rojos Porque tienen que resaltar mucho los colores Y yo por mi parte jugué un poco con los ángulos Por ejemplo, hay unas fotos que son de más arriba Otras de más abajo Del lado, de arriba Con desenfoque, sin desenfoque Donde vas cambiando un poquito la luz Te vas moviendo Vas buscando el punto exacto para que la foto salga como tú quieras Donde no exista un fondo que te distraiga, por ejemplo Simplemente salga la modelo No salga nadie más Por más que esté lleno el lugar Entre otras cosas Buscar que las poses sean naturales Dentro de que sea una pose Y pueda ser falso el movimiento Quizás como al momento de posicionarse la persona La idea es que frente a cámara no se note Entonces eso es lo que más se trabaja en las sesiones de fotos El hecho de poder posar, modelar Y sentirse completamente seguras con su físico Y ahí es donde el fotógrafo tiene la parte fundamental Al momento de sacar una foto ¿Qué es? Porque muchos dicen así como Ah, si el modelo no sabe posar No funciona O sea, todo va en el modelo Da lo mismo al fotógrafo Eso es mentira Es un trabajo en conjunto O sea, si el modelo no sabe posar Y el fotógrafo no sabe dirigir Estamos jodidos O sea, anda No se puede lograr una foto buena Ni de calidad Ni cómoda Ni linda Ni nada Yo creo que la base de una buena fotografía Es que primero Puede haber una conexión Entre el fotógrafo y el modelo Aunque no se hayan conocido anteriormente Se conozcan o no La idea es que el fotógrafo pueda dirigir Y pueda decirle Por ejemplo No, mira Sube el mentón Baja el mentón Pon el brazo así Pon esto así La pierna acá La pierna adelante Dame más espalda Baja el hombro De verdad es una cosa increíble Lo que se puede lograr Y eso lo vamos a ver prontamente En los próximos videos Les voy a enseñar a posar Porque sinceramente Yo no tengo muchas fotos No me saco muchas fotos De repente digo que soy malísima posando Porque soy un poco vergonzosa Frente a la cámara Pero lo que sí sé Es lograr que alguien Pueda hacer una buena pose Así que de verdad Confíen en eso Vamos a hacer un video pronto Donde les enseñe a cómo ponerse Buscar su posición Buscar su lado El lado que más te acomoda Buscar el pelo Que te quede bien Obviamente el maquillaje Siempre ayuda O usar un maquillaje correcto Un tono correcto Un labial Que vaya contigo Entonces todo eso Van a poder ver acá Desde cómo posar Cómo pararte frente a la cámara Cómo poder ahorrar Hasta el último peso Para que hasta fin de mes Tengas para cargar tu paseo Tu tarjeta para moverte Y transportarte Para poder comer Para poder salir También les voy a dar Trucos y consejos Para que puedan ahorrar En el sentido de las compras Por ejemplo Aplicaciones que entreguen descuentos Páginas O formas de pago Distintas Donde tengas que Simplemente Les voy a dar Todos los consejos Que tenga en mi mente Que uso a diario Para poder vivir Porque les juro Que desde que conocí Distintas aplicaciones Yo ya Hay cosas que no pago Ni la mitad de lo que salen Y puedo mantenerme Hasta fin de mes Perfectamente Y sin molestar A nadie De verdad Se puede Chicos y chicas La cosa es Saber organizarse Así que Bueno Después de esta Larga introducción Les juro que estoy Súper emocionada Por partir ahora Ya como que Empezaría el tiro Grabar el otro video Espero que les guste Que les llame la atención Lo que pienso hacer Que se suscriban Recuerden El botoncito rojo Ahí abajo Le den a la campanita Le den like Dedito arriba Si es que les gustó Y recuerden Preséntense Porque los quiero conocer A las personas que me sigan Muchas gracias Por haber visto el video Recuerda suscribirte Síganme en mis redes sociales Las voy a dejar aquí abajito Los espero ahí Así que nada Muchas gracias por verme Muchas gracias por seguirme Por estar aquí Por acompañarme A la gente que me dejó mensajitos En Instagram Dándome apoyo O diciéndome Oye ya ¿Cuándo voy a subir el primer video? Aquí estamos Lo estamos logrando Y espero que les guste Y que nada Sigamos creciendo Y ya se viene lo próximo Tengo muchas ideas De verdad Nos vemos en el próximo video Chao Chau Música 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 ¡Gracias!